Hola, soy Jaquita y este saludo es para todos mis amigos de Cumbia Bien Rocha, donde vas a encontrar todos mis temas y este tema nuevo que te voy a presentar, Hagamos el Amor de la mano de Adri Music y de nuestra nueva oficina de ventas, junto con Marito 3, Music Producciones, eh, Music Producciones para contratarnos, eh, ya sabés donde tenés que llamar. Te dejo que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo y que en la luna sea testigo mi amor. Sigue, sigue, Jaquita, dale.